Hoy es una noche muy especial para mí, yo he tenido la fortuna de conocer a, bueno, alguna gente famosa. No toda la gente famosa es talentosa, y no toda la gente talentosa es estimable. Y en el caso de Diego Torres se reúnen esas tres cosas. Es famoso, pero además es súper talentoso, y además es divertido, y es inteligente, y uno lo quiere de verdad. O sea que es un placer recibirte acá en el programa de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Ey, no te asustes, ¿eh? No es que está saliendo a mi lado gay. No, no, no. Yo te quiero como amigo. Pero muchas gracias, Jaime. Sí, sí. Y además me he casado, ¿sabes? Sí, no, las últimas noticias que tengo, te felicito por la paternidad. Me he casado y con una mujer, que es una cosa improbable, ¿no? Sí, sí, no, no, de verdad. Ahora que te habíamos aprobado el casamiento... Que estábamos sexuales, que estábamos re open mind, que estábamos muy abiertos. Ya estaba todo bien. Pero me gustó, me gustó. Además agarraste una a cero kilómetros. La fuiste a buscar a la agencia. La fuiste a buscar a la agencia y dijiste, ¿cuál es el modelo 2012? No, hay una. Sí, sí. De Misa. La verdad, sí, porque... Como decimos allá, está con los nailos todavía. Tiene 22 años y la gente me ve con ella y cree que es mi hija, porque tengo una hija de 18. Sí, sí, sí. Y yo no me... Digo, sí, es la nena, ha crecido, sí. Sí, es la... Esta es la mayor. Esta es la mayor, sí. Pero no estaba en mis planes, no estaba. Y yo supongo que en tu caso también. Es decir, cuando uno se enamora, esto pasa porque tiene que pasar, ¿no crees? Yo creo que sí, no podés digitarlo de otra manera, te invade, te enamoras y además el enamoramiento, hay un amor a primera vista y después hay un amor que entra en una segunda instancia para mí, que hay que pasarla, ¿eh? No es fácil, no es fácil la segunda instancia. Cuéntame cómo es la segunda instancia. No, ya cuando hay muchos años de relación, cuando empiezas a encontrar y a descubrir otras cosas. Ok, ok, ok. Tengo la impresión de que es como, esa segunda instancia es como escalar un poco una montaña. Sí, una montaña, sí. Empinada. 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 Y, este, pero existe, existe, el amor después del amor, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que hoy en el mundo está complicado, ¿no? Llevar una relación adelante. Yo digo que el verdadero moderno es el que se casa, el que tiene una mujer. Sí, señor. El que lleva un proyecto adelante. Sí, sí, sí. Hoy moderno, ¿viste, Guillo? Nos ponemos los pelos verdes, el dolor, me pongo un aro acá en la nariz. No, no, no. Me cuelgo, o sea... Sí, ojalá que se pongan el aro en la nariz, porque se lo ponen otro lado también. Ya lo hicimos. No, ya eso no es moderno. Ya pasó. Ya pasó. Fue en el 60. Sí. Entonces ahora... Hay que fundar una familia, hay que casarse. Y llevarla adelante como se pueda, ¿no? Y sí. Hoy tiene mucho más valor. Sí. Yo, por otro lado... ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay algo en la mesa de cuatro patas que significa llevar una relación adelante. El amor es solamente una pata. Pero la pata más importante para mí es la fuerza de voluntad. Si no hay fuerza de voluntad, no hay amor. Oh, sí. Oh, sí. Y yo creo que la era moderna y el confort, antes nosotros, en nuestra época, tenías que ir a cambiar el canal y te tenías que parar y ir a cambiar. Es muy cierto. Y hoy es todo de acá. Tic, tuc. Ay, qué frío. Tuc. Ay, qué calor. Abro la ventana. Cierro la ventana. Abro el auto. Sin moverse. Es todo de acá. Entonces la gente se ablanda. Entonces, claro, eso va en contra de la fuerza de voluntad y de la garra y del empuje y del esfuerzo, ¿no? Sí. Es muy cierto lo que has dicho. Es muy cierto lo que la modernidad nos ha instalado a todos en una zona de confort que nos ha vuelto un poco busilánime. Hay que tener espíritu resistente. A la primera situación que da, descarta, total, me compro el nuevo. Voy y me saco una de 22. ¿Cuál es el que voy a hacer? No seas malo. Yo quiero eso. Pero no es como lo has dicho. Yo no fui a la agencia. No pedí un cero kilómetro. Me la ofrecieron. No, pero lo tuyo tiene más valor todavía, Jaime. Porque los hombres que vuelven, que ya tienen hijos, hijas, y vuelven a armar otro proyecto y a tener otro hijo. Yo creo que tiene un valor. No, tiene un valor enorme. Pero dejo que lo veas así. Sobre todo, esto no lo debería contar, porque en fin, es una cosa íntima. Pero tiene valor, porque yo siempre he tratado de demostrarme una cosa y luego me he demostrado que estaba equivocado. Pero vos sos reincidente. Es un trastorno obsesivo compulsivo reincidente. Pero me equivoco siempre, me equivoco siempre. Bueno, la primera vez que me casé, yo era feliz con mi mujer, pero decía, siento que me falta algo. Y me decía, ¿podemos ir al supermercado a comprar algo? Y le decía, no, pero quiero probar con un hombre. Y eso minó, destruyó mi matrimonio. Entonces yo creía que era gay. Yo creía. Yo sé que no has pasado por esa duda, tú. Yo sé, yo sé. Pero nunca digas nunca. Pero nunca digas nunca. Y luego cuando probé, dije, bueno, no está tan mal tampoco, pero no es lo mío. Así que ya yo me había jubilado, Diego. Ya me había jubilado. Y el amor vino a mí. Volvió. Vino a mí. Y volvió bien. Por eso, de verdad, creo que tiene mucho valor volver a armar una pareja, un proyecto, tener un hijo. Es verdad. Y entonces ahora mi madre me dice, mi madre me dice, cuando se acuerda de cómo me llamo, me dice, yo siempre te dije que no eras marica. Además ustedes son muchos hermanos. Somos 10, somos 10. Y mi madre nos mantiene a los 10. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Eso es que nos siga manteniendo, ¿no? Sí. Bueno, en fin, te estaba haciendo una serie de confesiones impúdicas que no vienen al caso. No, pero está bien. ¿Cuándo vas a tener un hijo? Y en cualquier momento, yo creo que ya ganas. Esto lo vienes diciendo hace un tiempo, ¿eh? Sí, hace un tiempo. Ya en cualquier momento para que andes correteando con tu niño o una niña, una niña. Es una niña. Es una niña que va a tener dos meses. Guarda que no tenga un niño, ¿eh? ¿No? Sí. Digo, ¿no? Porque no me vas a querer ver más. Vas a decir, no, no, que no venga Diego con el nene porque... No, hombre, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Al contrario. Al contrario. Una hermosa pareja. Yo a ti te quiero... Cuando le dije a Silvia, que es mi mujer, que te adora, que escucha tus canciones, de verdad, ahí no lo digo por obra lagarte. Le dije, voy a entrevistar a Diego. Me dijo, dile a Diego, que después de la entrevista, que venga a la casa. Que vamos a bañarnos en la piscina, que es una piscina temperada. Que vamos a jugar ping-pong, que vamos a tomar vino canadiense. Yo le digo, ¿te gusta, Diego? Me dijo, sí, te gusta. Y hay esa afinidad, ¿sabes? ¿Hay esa afinidad, esa sinceridad? Sí. Entonces le dije, pero, ¿te gusta más que yo? Obvio, me dijo. Obvio. Es una sinceridad brutal. 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 Así que si quieres venir a la casa, duermes con mi mujer esta noche. Pero, ¿cómo no? Es mejor que duermes en la cama calentita, ¿no? Yo te digo las cosas como son, Diego. Está muy bien. Está muy bien. ¿Juegas ping-pong? Juego ping-pong. Yo también. Sé nadar. ¿Sabe nadar? Sé abrir la puerta para ir a jugar. ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años. No, mentira. ¿Cuánto hace que tiene 27 años? Acabo de cumplir 40, Jaime. Estoy en la crisis de los 40. ¿Cuándo cumpliste 40? El 9 de marzo. En tu tierra. ¿En Lima? En Lima, porque canté el 10 de marzo en el hipódrome de Lima. ¡Qué lindo! Así que sí, fue una noche maravillosa. 40 años. 40 años. Un aplauso para este señor que cumplió 40 años. Diego Torres, ya vas a saber. Porque este es el Diego Torres joven, que tiene 21, ya vas a llegar a los 40. Yo voy a tener 60. Pero, 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 espera, pero, mira, niño, tú sabes lo que significa. Pero no es nada 40. No. No es nada. Lo que pasa es que uno cuando era joven, como este, como este muchacho que tenemos acá. Sí. La gente de 40 era como algo, es un señor de 40 años. Y ahora que uno es un señor de 40 años decís, no, soy un joven. Yo estoy de la hora que estuve en México y la gente te dice, joven, sí, yo, yo, yo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Gracias por lo de joven. Bueno, pues te debo el regalo, hombre, te debo el regalo y te lamento no haber estado... Y ya me paró un cumpleaños, me parece, una vez, o le dejé un mensaje a otra persona. Porque una vez nos cruzamos con el señor. ¿Lo escuchaste de la voz? Sí, 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 escuché tu mensaje. Porque hacía un festejo de un cumpleaños que pasé acá. Gracias por invitarme. Y... Lo escuché tarde. Estaba fuera de la ciudad. Me imaginé. Pero bueno, te quise convocar ahí. Gracias, gracias, gracias. 40 años es una edad notable. ¿Hiciste alguna fiesta, algo especial? Sí, me hicieron una fiesta. Mi mujer me hizo una fiesta sorpresa. Porque tenía ganas de hacer una fiesta, pero no venía con mucha energía. Sinceramente, estaba con muchas cosas de trabajo, viajes, idas. Y me engañó, me engañó. Es increíble cómo uno conserva cierta inocencia. Me preocupó, porque realmente es una buena actriz. Mi mujer. Y confabulados con algunos amigos. Ya. Me dice, no, porque vamos a ver a una amiga cantante, que no sé qué. Bueno, vamos, sí, no, bueno, sí. Pero antes pasemos, porque la hicieron en el clubhouse del barrio donde vivimos. Y bueno, fui engañado al clubhouse. Entré a abrir la puerta. Había 160 amigos y familia. Qué lindo, qué lindo. Fue fantástico, la música, la comida. Y realmente es algo muy lindo hacer una fiesta con tu gente. Había que festejarlo. Había que festejarlo. Sí, sí. ¿Sigues viviendo como en San Fernando? Estoy ahí del otro lado, pero estoy ahí en el norte, sí, en el Vallejo. Y 140 amigos. Y había entre familias, mi familia es numerosa. Sí, yo sé, yo sé. O sea, la familia chiquita ya somos, bueno, como vos. Ya somos 40, 45. Qué lindo, qué lindo. Uno vive para eso, ¿no? Uno vive para compartir con los afectos. Totalmente. Y las fiestas que uno organiza con sus amigos, con su gente, con tu familia, la música, todo eso hace que el ambiente sea ideal y propicio. Sí, sí. Y es bueno decirlo porque la gente cree que los que salimos de televisión estamos intoxicados, drogados, que somos malandrines. No, no. Nosotros no necesitamos fumar cosas o aspirar cosas o borrachar. Esa es la locura que la tenemos incorporada. Ya está, ya estamos. De verdad, es un chip que me lo pusieron cuando nací. Sí. Y que ahora estoy esperando que me lo saquen. Por favor. Porque ya no puedo más vivir con esto. No has podido resolver la cosa de la esquizofrenia, ¿no? No, no, no. Sabés que por momentos me relajo, pero por momentos me... Te viene la cosa. Te agarro, me agarro. Y tú sientes que son dos personas las que habitan en ti. Hay una cierta bipolaridad, ¿no? Pero cada vez estoy tratando que se encuentren en el medio, que se pongan de acuerdo, aunque sea, ¿no? Pero, digamos, yo conozco al Diego Ganador, Risueño, el cantante. ¿El otro cómo es? El otro es triste, nostálgico. ¿Qué le pasa a ese? La niata contra el vidrio, es un tango, es un tango. Y mira, a ver, llover, esta tarde de llover. Se deprime. Se deprime. Es una cosa como el tango. ¿Voy este que es el porteño típico, el señor de Buenos Aires? Sí, sí, sí. No estamos hablando del interior, que en el interior hay más alegría. Sí. Se le picha una llanta, ¿no? Sí. Para que lo entiendan a nivel latinoamericano. Sí, sí. Me quiero matar. Me quiero morir. Pero sí, hay que cambiar la llanta. Pero llora, llora, llora. Llora. Es como la pena más grande de su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es muy típico del porteño, de donde soy yo, de Buenos Aires. Sí, sí. Y que se refleja mucho en el tango, ¿no? Ya. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y andar sin pensamiento. Pero primero hay que saber sufrir. Pero lo primero, lo primero. Lo primero es saber sufrir. Es el pensamiento anticaribe. Vos al Caribe, estás, no, chacho. Aquí, tranquilo, relajado. No, ¿qué va? Pero es un grande, tío. Pero es un grande. Y me encanta eso. Y yo tengo la impresión de que tú no necesitas ir a ningún psiquiatra, ni a ningún psicólogo, ni tomar ningún Prozac, ni antidepresivo, ni nada. No, no. Voy al psicólogo de vez en cuando, pero es como una visita, ¿no? Y siempre me termina diciendo lo mismo. Bueno, vaya, 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 va. Vamos, viaje, cante, disfrute. Y va, va. ¿Cómo es que? Bueno, qué digo. Pero ¿has tomado hoy tu medicación? No, hoy no. Se nota, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Se nota. Queda un poquito expuesto. Queda un off-site. Y, viste, cuando levanta el banderín y dice, oh, adelantadme. ¡Alevantadme! Regresamos contigo después.